Ningún peleador lo apoya, prácticamente es una revancha. Mira, yo creo que Esmeralda va a tener unas ganas insaciables de salir a ganar, un empuje todo el tiempo avasallador. Yo creo que esas son sus armas de Esmeralda, yo creo que esa es la que la junta, borsísticamente o técnicamente no es muy buena, tampoco es muy mala. Yo creo que me enfrenta a una peleadora completa, pero sus ventajas no son ni el contragolpe, ni los pasos laterales, ni los desplazamientos, ¿me entiendes? Ella va a ir a buscar la pelea y nosotros vamos a tener que contrarrestar con toda la habilidad técnica que poseemos. Claro, es algo con lo que ya me soñé y yo creo que cuando realizas un sueño es primero lo decretas, lo vives, lo sueñas y lo llevas del pensamiento a la realidad. ¿Estarás en casa, aunque las dos son del Estado de México, ¿ventaja estar en tu casa en Ecatepec? Mira, nunca ha sido ventaja, yo creo que más allá de que digan que tengo una ventaja o no, para mí, para mí pelea de mi tierra es algo fuerte, porque tú lo has visto en todas las peleas que yo he hecho en mi tierra, es cuando más me preparo a conciencia, ¿por qué? Porque soy un ejemplo a seguir, no puedo salir con nada imperfecto, ya que soy la imagen de un deportista en un municipio en donde tú sabes que se habla de todo, entonces para mí es un doble compromiso, para mí es algo muy fuerte enfrentar en esta ocasión en esta pelea en mi casa, por lo que representa y por lo que significa. De verdad que yo lo hago con toda la convicción de honrar, no solo a mi municipio, de honrar a mi Estado de México, de honrar a mi país, pero es algo fuerte para mí estar disfrutando esta final en mi tierra. En tu casa y con tu gente. Eso que ni qué es, es algo que siempre he dicho, con mi gente la verdad es que miedo deben de tener, porque toppers deben de llevar, porque van a sobrar golpes para llevar, entonces, sí, con mi gente se me respeta señores, siempre he dicho, es algo que siempre me ha marcado en lo profundo de mi corazón, y es un lugar sagrado para mí, que cualquiera que pise ahí, que quiera ir sobre la campeona, debe de pensarlo dos veces. En lugar alguna, yo creo que estamos peleando con el corazón en la mano, así expuesto, y las dos queremos un dueño, yo creo que ella tiene inspiraciones, yo tengo las mías también, y pues bueno, esa noche va a ser una guerra definitivamente, pero considero estar en las mejores capacidades y actitudes técnicas y físicas para salir con la mano en la mano. ¿Es que? Aparte, yo soy una dama totalmente educada, que la educación me la enseñaron desde muy pequeña, y tengo la condición de escuchar manos, y realmente dar cariño a la gente, pero en ese momento, pues, los ojos se te olvidan, ¿no? Porque te estás disfrutando, no digo la vida, porque al final es que te preparas para dar lo mejor de sí, pero si disfrutas algo muy fuerte, entonces, todos los sentimientos se quedan debajo de mí. ¿La amistad seguirá después de la pelea? Sin duda alguna, te lo repito, yo soy una dama, soy una mujer que es cabal, nunca me atrevo a saludar a alguien si no me nace a saludarlo, no me atrevo a hablarle a alguien si no me nace a hablarle, y a Esmeralda le tengo un gran cariño, y eso es algo que seguiría intacto en el momento en el que termine la pelea.